Pero el lunes ya comienza la nueva temporada, temporada 3. ¿Y por qué es esto sumamente emocionante? Porque ya conocemos a los 12 participantes del gran chef famosos. Y hay una sorpresa para todos los que somos de Latina Noticias en esta tercera temporada que nos tiene muy entusiasmados. Así que, ¿qué les parece si Samuel Cortés nos cuenta todos los detalles? Porque hoy ha sido justamente la conferencia de prensa. Lorena, efectivamente, empezó la tercera temporada del gran chef famosos. Y aquí se encuentran los 12 participantes de esta nueva temporada que van a poner locos en la cocina. Ay, Samuelito, lo que hemos preparado para todos ustedes, mi hermano. Tremendo 12 participantes. Nuevos rostros. Nuevos rostros, hermano. Nuevos en esta cocina. Pero increíblemente conocidos popularmente. Milen Vázquez, señor. José Martínez, Fátima Aguilar, Santi Lesmes, Lely Stewart, Mariela Zanetti, Rocky Belmonte, Sirena Ortiz, Armando Machuca, Beatriz Martínez, la herbolaria del pueblo. Y Mayra Goñi, señores. Ya los has visto, ya. Has probado algunos de los platos de ellos. ¿Cómo va a ser? ¿Desde cuándo empieza? Solamente te prometo que esto va a estar muy divertido, hermano. No te prometo buena cocina. No necesariamente te prometo buena cocina, pero te prometo mucha diversión. El caos y la diversión continúan, señores. Escúcheme, representando a Latina Noticias, Fátima Aguilar. Lorena, Lorena. Fátima ha prometido prepararte lo mejor, lo mejor. Es demasiada responsabilidad, por favor. Pero bueno, por favor, mándeme esos tips. Es demasiado. Y ella tiene mucha ventaja, por la verdad. No seas mentirosa, di la verdad. Ella es norteña, tiene su sabor. Tenemos, tenemos. Viene acá a decirte que no sabe cocinar. Por favor. Está siendo linda. No nos tiene que dejar mal. Discúlpame, perdóname de verdad. Ahora, traigan a Lorena Álvarez. Traigan a Lorena Álvarez. Traigan a Lorena, porque el noticiero no va a acabar bien. La reputación del noticiero está en juego. ¿Y qué dirás de arriba, mi gente? ¿Cómo va a ser? No, 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 dejemos ese tema. Ahí no quiere hablar, ahí no quiere hablar. Pero loco, además Fátima es chancona. Y yo estoy seguro, seguro que ya se ha aprendido todas las recetas de la comida chiclayana que es tan rica. Oye, ese de Trujillo, ¿qué pasa? Norte, 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 norte. De la comida norteña. Igual, todo es el norte. De la comida norteña. Pero sí, por favor, ayúdenme con sus tíos, les pido a todos. Del TikTok a la cocina. ¿Cómo están? Nada, me encuentro muy feliz y bueno, esperamos que sale, esperamos que sale. Yo vengo preparado, nada más tengo que decirles eso a todos ustedes. Esa carita engaña, esa carita engaña, de verdad. Me ven tierno, pero yo estoy con los cuchillos aquí afilados, así que cuidado. ¿Qué tal? Camuelito. Familiaridad con la cocina, ¿cómo es? Aprendiendo, aprendiendo. Lo importante es ponerle ganas, ¿no? Y divertirse en la cocina. Tengo compañeros maravillosos, un poquito nomás, un poco dispersos algunos. ¿Por qué lo enfocas a loco cuando digo disperso? ¿Por qué? ¿Por qué me enfocan a mí cuando hablan de dispersión? Es que no entiendo. No, pero lo estamos pasando bien y sobre todo agradecidos con Latina por habernos convocado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu familiaridad con la cocina? Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Pero sí, aquí aprendiendo, aprendiendo mucho. Ya hemos ahí avanzado un poco, pero la presión de verdad es única. Es única. El tiempo, el tiempo. ¿Cuál en contra? Sí, el tiempo. Todo cambia. Todo cambia al estar acá. Una cosa es verlo por pantallas y otra cosa es estar en la cancha de verdad. Así que nada, hay que darle con todo y feliz de estar en la tercera temporada del Gran Chef. Beatriz, la herbolaria, vas a traer tus hierbas todos los días, ¿verdad? Sí, no solamente mi hierba, si no estoy pensando. El amansador, el amansador. Necesitamos amansar a un loquito que está por aquí. ¿Quién es el que se roba la hierba? Sí, es. Porque me está volviendo loca, entonces yo voy a entre mi saco para tomar. También podrías darle al jurado una de esas hierbitas alucinógenas como para que cuando prueban la comida digan, ¡Oh, qué rico! ¿Puedes anobar? Que tole, por ejemplo. No, yo ya he dicho que voy a traer una buena hierba de las huaringas para hacerle un baño y abarrarlo a Javier. No se detiene, no se detiene. Pero ahí vamos, aprender a cocinar, aprender a cocinar. De todas maneras. Esa es, esa es. Has llegado de lejos para la cocina. Especialmente para regresar aquí a mi casa latina donde comencé al Gran Chef, aprender a cocinar. Me pone muy nerviosa todo esto, pero estoy dispuesta a dar todo de mí. Voy a ganar. Vas a ganar, ya. Las risas no van a faltar acá, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Este es el único programa que combina Josi con Rocky del Monte. ¿Qué? ¡Eso te lo vas a perder todos los días en Gran Chef! Desde este lunes, desde este lunes. Desde este lunes, ya saben, desde este lunes, lunes 14, la tercera temporada. Es perdible. Pura diversión. Tercera temporada. Ya lo saben, a partir de este lunes, a partir de este lunes, de lunes a viernes a las 8 de la noche y todos los sábados a las 8 y media, tercera temporada del Gran Chef Famoso. Les prometo que nos vamos a divertir. El caos y la diversión continúan, señores. Nos vemos. Así que ya lo saben, desde este lunes a las 8 de la noche, el Gran Chef Famoso, tercera temporada. Adelante, Lorena. Gracias, Samu. Muchísimas felicidades a todos los participantes, especialmente a Fátima, por supuesto, que de verdad, todos hacemos votos, prendemos velas para que deje a prensa alto, alto. No solamente por cocinar rico, sino que nos entretenga, que nos divierta, que con todo su carisma contagie en este programa el Gran Chef Famosos en esta tercera temporada que va a seguir siendo, sabemos, el favorito de las familias noche a noche.